Música Hola como estan gente, sean bienvenidos a este viernes de mierda Y en esta ocasión vamos a jugar catmario, catobros, pen Muy bien, vamos a jugar, primero tengo que acomodarme porque yo soy medio mamón con manco Podría decirse con el teclado, como es de costumbre, muy bien, vamos a jugar el gatito veros Mira el gatito Muy bien, este, es un juego similar a Mario Bros, obviamente Que se zapicha, se va para arriba Ok, rompemos las cajitas Ah, andate, andate a cagar con eso ¿Qué es esa chupada de huevo? No Bueno, ya Dale, dale Ok ¿Aquí que hay? Ah, un imbécil salió de eso Bueno, saltemos Uy ¿Cómo mierda te quieren que haga ahí? yo sé cómo hacer pero es que hay dios yo ya comenzamos gatito ya comenzamos la puta madre gatito gatito veros de mierda hola hola se muere este gato en mis manos va a morir muchas veces este señor la concha mierda puta bueno 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 no nos estresemos ya perdimos toda la vida pero igual igual no importa no importa porque la con que puedo matarlos yo pensé que era como cualquier ay no la cagué y se caga yo mío no no puede ser no puede ser hice una cagada monumental puta madre no le bajé el volumen siempre no moramos esa vez sí va a bajarle el volumen de mierda menos menos que menos uno decía bueno bueno ay dios siempre se me olvidó la vez pasada también apretarle en la página e dale no 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 ay dios este gato de mierda ok aquí recordemos que ese energúmeno va para abajo ay no el honguito no hace nada el honguito ok ese otro payaso va para abajo también bueno aquí llegamos donde las tortugas creo que se fue un checkpoint esa estrella con cara de mierda me mató las estrellas no debe y matarte quien puta diseñó este juego es una ofensa mario no 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 anda a cagar la puta madre con este gato no no pero llevo tres minutos y ya me estoy cagando en todo bueno vamos a saltar brinco 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 la puta que te parió bueno pica la nariz tengo una alergia a la nariz una alergia a juegos de mierda como este no no andaste a cerotear tu madre no me hago ahora hey me bugeé puta madre como no se bugea en un juego flash la concha la concha la lora ahí está muy bien al menos agarramos el checkpoint ese de mierda adiós adiós no ay hijo de puta no entiendo no entiende el juego no entiende que no me debe de cagarme a mí ay dios yo creo que aquí no paso no 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 cerote pero como quieren que pase ahí no 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 sos una picha ni que gato bros ni que mierda andate a cagar ah dios mío bueno menos 6 menos 6 vamos vamos gatito bros gatito bros de mierda ah bueno bueno creo que aquí aquí caete eso muy bien la puta que te parió esa nube mala qué juego de mierda todos estos juegos de picha son son de memoria yo tengo una memoria mala una mala memoria la madre casi me caigo eh tenemos cara de bocódico la puta madre ay saqué una moneda de felicidad andate a cagar andate a cagar bueno bueno gatito vamos a ver vamos a lograr lograr hijo de puta a ver si alguna vez llegas a marty a mamarte la picha hijo de puta a mamarte la picha hijo de puta ay anda cagar ay casi me muero va a te cague un poco de bultos gordos cabezones hijo de puta ojalá ah qué aquí que hago aquí que hago no sé qué hacer qué hago este juego es una mierda bueno eso fue todo por lo que veo pero a ver qué hago no no se puede hacer nada aquí quedó el juego qué juego más fácil fue estresante al principio fue estresante pero es muy fácil no sé qué hacer ahora qué le aprieto acá agarro el mouse no hace nada bueno eso fue todo por este viernes de mierda para ver ya y chao qué le aprieto acá i la 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 Gracias.